Y muy buenas, sean todos bienvenidos aquí Torbellino comentando Y aquí estamos en un nuevo video de Donkey Kong Country Farmeé un poco de vida así que vamos a darle aquí Me encanta esta canción No hay nada aquí, creo que no Dios santo Comenzamos bien, un buen video aquí comenzando Muriendo en milisegundos Siento que hay algo aquí, pero no hay nada Al cuarto de milésima de segundo Cuidado con estos mordidos, son traicioneros, son traicioneros Pegando por la espalda Buenísima Buenísima, buenísima O mala, no sé Eso fue cuea, eso fue cuea porque casi me caigo Buena más Uy, mi balde perro, no lo recuerdo para nada No, no, no Donkey Kong ¿Por qué salta tan poco? Dime, 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 dime ¿Por qué salta tan poco? Va a tener que dejar las bananas por un tiempo Cambiamos de acá Con el buen Didi Sin Didi Sin Didi no hubiéramos pasado el juego Ni jodiendo Nos morimos de hambre con Donkey Kong Bueno, bueno, se cayó el dedo, traicionero Tristemente así es la realidad Con Donkey Kong nos morimos de hambre Vamos Buena, buena ¿Ahora? Buena Uy ¿Ahora? ¡No! ¿Pero por qué no saltó? Qué mala, pasé directo Creo que fue porque pasé directo al averno No lo toqué, bueno Buena, buena Cuidado aquí con estos traicioneros Nos vamos a la verga Uy, casi me muero Casi me muero aquí de nuevo Uy, leo, leo, mi amigo Buena, uno muerto Buena Aquí me huele algo ¿Me viene aquí? No, nada Buena, buena Vamos bien Vamos, joya Buena, buena Hay que cerrar la primera Pero hombre No me respondía la crucecita, bueno Por eso estaba ahí parado, bueno La trataba de mover y no se movía, bueno Qué mala Ya me ha avanzado, caleta Vamos, vamos Vamos, vamos Que se puede Vamos, que se puede Pasamos de todos ustedes Buena, buena Pasamos, pasamos Uy Uy No sé cómo sobrevivimos a eso, bueno Buena Buena, buena Vamos bien Vamos, joya Joyita, joyita Vamos Buenísima Checkpoint Qué lindo Ah, no la extrañaba para nada Cocodrilo, saltarines Muere Me pregunto cómo se tomarán esas Esas que están allá abajo Sin morir, por supuesto Sin morir en el intento Aquí no hay nada Uy Si el cambio de cámara me confunden un poco Ahora Buenísima Oh, qué difícil Ni lo digo En serio Qué difícil Buenísima Buena, buena, buena Uy, aquí no hay nada Ah, ahí está Uy No me joda No me joda Cómo pasa esa parte Buen Está crua Está crua esa parte Buen Está crudísima Buen Ahora Directo a subpause Buen Maldito cocodrilo Buen No, no, está bien Está bien No tienen ese sonido aquí Así como Oh Creo que no Uy Ahora Muérete Ve que no tienen el sonido de Oh Ese lo pusieron en el 2 Buenísima Muérete Uy Mejor hago esto Muérete Y me dan una manita Ven para acá Ven para acá Buenísima Ya, ¿por qué no? Me voy a tirar una vez En efecto No había nada No había nada ¿Cómo pescáis esas bananas? Yo creo que son Trampas mortales Nomás Aquí si me tiro Tampoco hay nada Pero hombre ¿Por qué no pegaste? Perdemos vidas De malos nomás De malos nomás Perdemos vidas Si pasamos este nivel Creo que nos enfrentamos al boss Muérete tú Pero hombre ¿Por qué no salta? Doki Deja las bananas Deja las bananas Deja los platanitos ¿Cómo saltan tan poco? Muérete Bueno, bueno Una vida Buenísima Uy Vamos a pescar las bananas Porque estamos Bien pobres de vida Bueno Estamos bien pobrecitos Tenemos que juntar Todas las bananas Posibles Pero ya Vamos a dorar mucho Si no Aquí lo vamos a matar A la clásica Muerto Buenísima Vamos bien Uy Esta cuestión Ni sin Diddy Uf Se nos va a hacer Muy muy difícil Vamos Buenísima Buenísima Lo posamos No Es imposible Necesitamos Diddy Por eso está ese barril ahí Maldito Y aquí no nos dan nada No hay nada atrás Está muy lejos Uy Muere de baldito Muere de baldito Bueno, bueno Espérame, espérame Ahora sí Uy, casi me caigo ¿Por qué salta tan poco Donkey Kong? Kong, Kong, Kong Kong, Kong, Kong Kong, Kong, Kong Dios santo Me mató el cocodrilo ¿Cómo? Necesitamos Necesitamos A Diddy Urgente Bueno Murimos de hambre Con Donkey Kong Bueno, bueno Bueno, bueno Se murió ese Maldito Vamos, vamos Ven para acá Ven para acá Ni nada aquí No Sigamos, sigamos Sigamos Hacemos este Maldito Bueno, bueno Bueno, bueno No, pero Hombre Donkey Kong Donkey Kong ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo le están Macetas? Bueno ¿Cómo le están Macetas? Bueno, bueno Aguante Aguante Diddy Vieja Mi vida por Diddy El protagonista El protagonista El protagonista principal Es Diddy Bueno El que diga lo contrario Está mintiendo Bueno Bueno, bueno Que arrebató las cámaras Diddy Vamos, vamos No me jodas Donkey Kong Dios santo Bueno, bueno Uy, uy Por momento Pensé que Decaía al abismo Al abismo De la depresión Y la droga Vamos, vamos Mórete vos Estoy un poco lejos Creo Ahora sí Ahora sí Buenísima Buenísima Bonono 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 Vamos Buenísima Bien, bien, bien Bien, bien Pero hombre Justo cuando lo hago bien No reacciona La cruceta Por qué me haces esto Por qué me haces esto Justo lo hago perfecto Y llega Y no responde Mala suerte De la mía Pero hombre Donkey Kong Me va a dar algo Con este Con Donkey Kong Bueno Bueno Ahora salta Y pon Ahora salta Y bueno Cuando quiero Que salte bien No, no Lo siento Bro No hay manu Lo siento Vigo Aquí no hacemos eso A ver Ahora 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 Bueno Bueno Ahora Bueno Uh, casi Se cae de nuevo Donkey Kong Vale menos Con plátano Uy, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Se buggeó Se buggeó Se buggeó El neumático El universo No quiere que pase esta etapa Donkey Kong ¿Por qué saltas tan poco? Tampoco 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 Eres un simio Bueno Un gorila No importa un huevo No importa un huevo Muérete Muérete No sé No sé por qué Siento que hay algo Aquí abajito Abajito Justo debajo de mí Siento que Hay un secretillo Pero no quiero No quiero tirarme Para comprobarlo Tengo Tengo muchas muertes Ya en mi A ver No, pero Hombre Vale Ah Menos que un escupo Donkey Kong Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos bien Necesitamos ir de urgente Tenemos que sacarnos Este Este lastre Este lastre Que se llama Llamado Donkey Kong Ahora Lo único bueno Que tiene es pegar al suelo Bueno Vamos, vamos Pero hombre 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 Como salta Así Yo lo aprieto mantenido Y no salta bien Muérete Maldito Ahora salta bien Maldito Bueno Uy Casi me muero Cuéntate una nueva David Cuéntate una nueva Torbillino Ya Aquí Ahora Ahora Vanillísima Salta Salta Bien 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 Salta Bueno Ya Ahora tenemos que hacerlo Perfecto Bueno Bueno No me jodas Es que está imposible Sin Está imposible Aquí Tenemos una vida Bueno Y continuamos Buenísima Buenísima Uy Uno menos Dos menos Vamos Vamos Aunque se puede Hay que hacerlo Hay que lograrlo Cumplir nuestros sueños Vamos Voy a ocupar a Donkey Kong Uy Bueno Bueno Uff Bueno 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 Vamos Vamos Que se puede No No Está de perro Este nivel Está de perro De perro Deberá haber algún secretillo Por aquí Que no se A ver Ah Buenísima Buenísima Menos mal Menos mal Un secretillo Ya Ya Amigo Jurel Buenísima Oh Malísima Espero que me dejen En la salida Dios santo Estaba de perro De perro No me jodas Que me dejan acá Serán malditos Buen Serán malditos Buen Lo pase Lo pase La trampa La trampa La trampa La trampa Lo pase Lo pase Dios santo Estaba de perro Esto Pero nada Gente Espero que les haya gustado El video Y si así No 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 Estaba de perro Estaba de perro Voy a Voy a guardar Voy a terminar Voy a terminar Este nivel Acá Para que así La siguiente grabación Sea En el otro escenario O el otro nivel No me acuerdo No sé Cómo se Vamos vamos Que se puede Vamos que se puede Estaba muy calladito Estaba muy calladito Cuidado Cuidado Me dio saldo Que se me ha andado Buena 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 Uy Buena buena Buenísima Buena 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 Le pillamos el truquillo Le pillamos el truquillo Mórete maldito Maldito Buenísima Buenísima Se murió Maldito castor Méndigo castor Ejejeje Te matamos Te matamos Tuy Cargar la vez Una partida Para que no No estuviera Con tan pocas vidas Ufu Y nada gente Espero que les haya gustado Este video Y si es así Déjenme Un like Que lo vea Un like Enorme Y si no están Suscríbete Por favor Suscríbanse Que se me ayudaría Muchísimo Y nada más Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta la próxima